¿Qué es el ladrillo de la riqueza? Nos dijeron que el ladrillo era riqueza. Se suponía que muchas viviendas harían bajar el precio de los pisos para que todos por fin pudiéramos cumplir el mandato constitucional de tener una vivienda digna. Pero en vez de eso, políticos y banqueros han llevado la pasta y nos han dejado la responsabilidad de cubrir el agujero que han creado. ¿Quién tiene soluciones? ¿Van a pagar por lo que han hecho? ¿Y a nosotros quién nos rescata? Necesitamos más Europa, pero una Europa distinta, una Europa de los ciudadanos y del medioambiente. Una Europa en la que el Banco Central Europeo compre deuda de los países indiferenciados para reducir el diferencial. Queremos más Europa, pero otra Europa.